¡Aupa, Aupa! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, Kylian! ¡Venga, Jonjo! ¡Ánimo! ¡Venga, venga, ánimo! ¡Aupa, Aupa! ¡Venga, venga! ¡Venga, Mutíek! ¡Venga, Kylian! ¡Aupa! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Meneurre! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, Javi, ánimo! ¡Apa, Resca! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Ánimo! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Albaica! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Anesca! ¡Opa! ¡Opa, Magumea! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Motel! ¡Ánimo! ¡Venga, Motel! 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 ¡Venga, venga! ¡Visca Cataluña! ¡Venga, venga! ¡Arit, no es preparar de caos! ¡No es preparar de caos! ¡Venga, venga, venga! Irunelda a 6... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga! Tranquilo, si me dices da igual. ¡Lausa y Zaspi! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Apa, opa, opa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Inéska! ¡Aupa! ¡Venga, Inéska! ¡Venga, Inéska! ¡Gracias!